¡Primer lugar en Sintonía! ¡Radio La Favorita! Gracias, gracias por ubicarnos como la número uno, como la número uno en el dos mil trece. Gracias por preferirnos como la mejor radio del sur. Ahora, ahora, en este dos mil catorce, seguimos trabajando y brindando alegría, mucha felicidad, año nuevo, radio nueva. ¡Seguimos respondiendo! ¡La Favorita está de Roda!